¿Qué tal amigos? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Danny Medrano y estoy muy contento, muy feliz porque hoy vamos a llevar a cabo una serie de ejercicios que yo me he inventado, que me he inventado para estar aquí en mi hogar. Como sabéis estamos ahora en cuarentena, aquí en España no podemos salir a la calle si no es a comprar alimentos, medicamentos o a hacer cualquier recado o diligencia. Así que vamos a hacer ahora un poco de ejercicio de calentamiento para perder peso, para sentirnos como Dios manda, etc. Así que vayamos a por ello en esta habitación. Así que vamos a hacer primeramente diferentes tipos de ejercicios. Es una bolsa plástica. Como si fuese cortando un pollo. 10 Pásatelo bien. 10 Pásatelo bien. 10 11 11 Pásate 12 12 Pásate 12 Pásate 15 Pásate 13 Pásate Ahora las piernas. Ahora las piernas. Vamos a hacer ahora algo diferente. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer lo siguiente. La idea es sudar. Vamos a hacer lo siguiente. 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 Lo siguiente ahora. Vamos a hacer lo siguiente. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!